Nuestra siguiente invitada es una hermosa actriz y cantante que saltó a la fama tras formar parte del grupo musical Las Tropicosas, destacada por sus personajes de mujer fuerte, carismática, seductora y villana. Con nosotros, Patti Álvarez. Gracias. Un besito porque así como que hay mucha formalidad. No, pero bueno, si tú me das el besito y yo lo acepto, lo que pasa es que tú eres una dama tan bonita, tan esplendorosa, que pones nervioso a cualquier caballero cuando le das un besito. Ay, no, pero ¿por qué nervioso? No muerdo, no muerdo. No muerde. Arranco el pedazo nada más. Nada más que arrancar. ¿Qué significó para ti, Patti, la reina del sur? Imagínate qué gusto y qué placer estar en un proyecto tan exitoso. La verdad para mí fue trabajar con esos figurones, con Kate del Castillo, con el señor Humberto Zurita, reencontrármelo. Después de 17 años, habíamos hecho una película, pelo suelto, y verlo en este proyecto fue fascinante y me dejó un sabor de boca muy, 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 muy bueno. Qué bueno. ¿Y por qué te dicen la mamá de las ratas? La mamá del ratas, no de las ratas. Ahora ella me está poniendo más hijos, ¿no? Nada más tenía un hijo que era una... De lo que pasa... Hasta ahora tengo dos ratitas, ¿verdad? Lo que pasa es que yo tengo un escritor que es el que me hace las preguntas, que le gusta complicar las cosas. Mira, no... Es de ratas, ¿no? Sí, de él, ratas, ¿no? ¿Por qué te dicen eso? ¿Por qué te dicen eso? Porque mi hijo no vieron la historia, los amigos que la vieron, que me dicen que fue maravillosa. Porque mi hijo era un rata, un rata total. Así. Era un sicario malo, este, matón, narcotraficante, lavando dinero, haciendo drogas, era de lo peor. Entonces, era una rata. Era una rata. Yo era la mamá del ratas. Y hablando de una cosa más agradable que ratas, ¿qué tú haces en los países metidas por ahí comprando verduras en todas partes que tú vas? ¿Por qué? Ay, porque me encanta, me encanta ir a donde vaya. Perdón, me gusta mucho ir a los lugares, a las cosas naturales, frescas. Ya que aquí, que es un poquito difícil, porque tiene todo hormonas, entonces me encanta ir a escoger todo lo del mercado. ¿Quién o qué viaje a nuestro país no le gusta ir a comprar, no, las cositas frescas de hacer? Porque soy la reina de la salsa. ¿Cómo se hace esa salsa? ¿Cómo se hace esa salsa? La salsa picante. ¿Al estilo pati? Al estilo pati. Trátame de tú, que yo cumplí 26 años el otro día. Yo lo sé, mi amor, que ustedes no comen picante. Ah, ustedes iba a decir. No, yo como un poco de picante, sí, como no, a mí me gusta. Mis amigos, algunos cubanos que tengo aquí en Miami, casi no, como les voy a probar. A mí me enseñaron a hacer pico de gallo y todo. Ah, el pico de gallo. Claro, pero claro, tú lo haces mejor que yo. Explícame cuál es la receta tuya y después yo te explico la mía. A ver, tú me explicas la tuya. Mira, yo, bueno, hago diferentes chiles, no sé, y los hay en una tienda muy famosa aquí, que no se puede decir, es comercial. Pero chile guajillo, chile pasilla, chile de árbol, todos esos los aso con una cebollita en un sartén así asaditos. Un poquito de aceite de olivo, los aso, los licúo, un poquito le pones consome de pollo, ya hecho con el caldito de pollo, te queda que no sabes. No, a mí se me hizo la boca agua, de oírte nada más. De oírme. De oírte nada más. Porque te lo cuento con un, que me encanta. Con mucho deseo. Con mucho deseo, ya se me antojó. Y tú eres tan vehemente así, tan fuerte para todas las cosas en la vida. Para algunas. Para algunas. Bueno, no entremos en ese detalle. Te lo puedo contar cuando termine el programa, porque si no, imagínate, nos censuran. No podemos decir esas cosas. No, no, no entremos en eso. En estos días yo estoy en candela y no me conviene. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa curiosa haces que el público no sabe que tú haces? Que yo hago curiosa. Ah. Ay, ya hago tanto. Plancho, lavo. ¿De verdad? No, también sé planchar, plancho muy bien, ¿eh? Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y todo claro. Una dama tan exquisita como tú de mandar la ropa a la tentorería. Tiene que ser ama de casa y saber lo que es partirse en la casa. Está bien, está bien. Hacerle claro. Yo no me siento nada. Dos preguntas en una. ¿Cuál es tu punto débil y cuál es tu punto fuerte? ¿Mi punto débil? Y estamos hablando de cuestiones psicológicas, no físicas. Ah, ya, ya, ya. ¿Mi punto débil? Sí. Hijo, que me griten. ¿A ti no te gusta que te griten? No, no me gusta que me griten, que me hagan serio. Que me digan Patricia, por ejemplo. Lo siento como que muy fuerte. Me gusta que me digan Patty. ¿No te gusta que te griten? No, no, no. Me gusta que me hagan suavecito. Encima de eso te voy a decir, Patty, ¿cómo estás? Muy bien. Muy feliz. Bien bajito, bien bajito. Muy contenta. Entonces, ¿tu punto fuerte cuál es? Mi punto fuerte, ay, que me hagan sorpresas así muy... ¿Así? Ricas, te lo voy a dejar así. ¿Qué tipo de sorpresas ricas te han hecho? Bueno, un anillo muy bonito. No, no es cierto. Un anillo de mucho brillo, con mucha cosa. Oye, qué pasadita me vi, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué te gusta más? Porque has hecho muchas cosas. ¿Pero qué te gusta más realmente, la comedia o el drama? Todo me encanta. Hice comedia en México casi cuatro años, con Rafael Inclán. Y el drama también me encanta mucho, la intensidad. Como tú me ves, que soy intensa, que soy muy expresiva. Me gusta mucho lo dramático. ¿Y de tus errores qué has aprendido? A que debo de pensar las cosas dos veces antes de actuar. Porque a veces actuamos por impulso y chinma, ¿verdad? Decimos, ya la ta, que no puedo decir aquí. Y bueno, ahí viene el arrepentimiento, viene la tristeza, el dolor. Y dices, no, 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 debo de pensar primero dos veces antes de dar un paso. Es lo que me ha pasado. Pati, has hecho cosas muy importantes en tu vida, pero obviamente quieres hacer más cosas. ¿Cuáles son tus planes futuros? Mis planes futuros. Bueno, ahora estoy muy contenta. Pronto empiezo para una cadena muy importante de televisión. Una telenovela. Ya hicimos algunas entretas de la novela, fotografía. Pero en una o dos semanas ya empiezan las grabaciones. Estoy con un papel muy rico, que es una villana. Cosa que me cuesta mucho trabajo ser mala, la verdad. Porque soy más buena que el pan, la verdad. Que no lo crean, que el pan. Y también retomarlo de mi música. Yo soy cantante desde que llegué a este país, a Miami. No le echo la culpa a Miami, que rico. Desde el 2000, ya tengo 11 años aquí. Pues me olvidé del canto, de las grabaciones de discos y todo. Hice tres discos con un grupo, con Las Tropicosas. Otro disco como solista, yo, ¿de qué te sirve? Y ahora, pues, ¿de qué le sirve? Ya es tiempo de que Pati Álvarez regrese a cantar, porque, pues, me hace falta. Y en cualquier momento que la va a cantar en el programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le recordamos que no es la mamá de las ratas, sino del rata. O el ratitas, me preguntan para que yo no me sienta tan mal en los centros comerciales. ¿Es usted la mamá del ratitas? Así me dice una señora. Le digo, sí. Eso sí. Para que, linda.